hola gente de youtube verdad como están bienvenidos a un nuevo vídeo en the park y si muchachos estamos justo en la última parte en donde este payaso nos mató y acabó con nuestro vídeo pero bueno ya vemos que se está yendo voy a esperar a escuchar a que abra alguna puerta ya que desde aquí yo puedo escucharlo cuando lo haga creo que se devolvió cuando lo haga salgo y entro en la habitación ya como pueden ver está abierta así que acabo de abrir una puerta acaba de abrir una puerta recogidas unas píldoras para dormir píldoras para dormir quien necesitará píldoras para dormir sé que han estado hablando acerca de unas píldoras para dormir en las diapositivas de recuérdenlo algo así como que no funcionaban o no tenían el efecto deseado explore 4 el almacenamiento en como si a mí a mí me las tengo que tomar pero que hago es que literal no sé qué hacer no, ya me quedé totalmente congelado y no supe qué hacer o sea el payaso me encerró en ese tipo de de sala criogénica no sé bueno tenemos las píldoras tenemos las cadenas tenemos una diapositiva no tenemos dos diapositivas creo que esta es una de las que había revisado antes pero por el auto guardado pues aún aún me sigue apareciendo creo que este es el número 7 esta no la he visto así que es lo que vamos a ir a hacer ahora vamos a verla y y no entiendo o sea no entiendo cómo yo podía escapar de ella si hasta donde estaba tratando de ver no había nada solamente habían unos unos stands y la puerta y la puerta que estaba cerrada bueno vamos a ver qué número tiene esta nueva diapositiva a ver qué nos qué nos trae hoy diablos viene, 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 viene será que nos da la oportunidad por lo menos de revisarla él viene caminando hasta acá arriba ahora me dicen en la misión que revise el granero yo creo que es allá creo, no sé la verdad es que no tengo ni idea en dónde pueda estar el granero espero que el bendito payaso ya haya bajado será que ya bajó o todavía no bueno lo bueno es que yo le puedo ganar así que de todos modos subamos no escucho sus pasos miren, 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 está por allá, está por allá creo que viene solamente hay una salida bueno hay dos bajadas para esto no hay una tercera así que si no baja por aquí tiene que bajar por la por donde yo bajé pero es que no sé creo que está detrás de la pared bueno, de la pared no como de esa especie de tablero en donde reflejan las diapositivas aquí tenemos otro payaso bueno, vamonos a revisar, ya creo que no está, no? está latiendo algo fuerte el corazón pero no lo veo, no importa no entendí demasiado, bueno, la verdad es que no leí, ustedes lo tendrán en el vídeo el número 7 pero, o sea, otro número 7 no, es que tengo muchas diapositivas el número 4 ay dios, por favor, reflejate rápido ya, 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 ya número 3 bueno, tenemos el 3 el 4 el 7 y el 8 yo pensé que tenía una más pensé que tenía una nueva pero no bueno, tenemos también una llave el destornillador la cadena y ahora tenemos unas píldoras no sé, pero algo me dice que de pronto nos vamos a encontrar con una persona por aquí y esa persona va a necesitar de estas píldoras saben que quisiera encontrar por aquí un guardado automático pero sé que no hay quiero encontrar también algo en donde esconderme miren el número 3 algo me dice que esos cables tienen algo que ver o hay algo que hacer con esos cables con ese cable rojo y ese cable de color azul esto aquí hasta donde sé lo único que hay que hacer es mover esto se activa eso no sé la vez pasada lo hice pero pues igual como que no sé monedas monedas que me sirven perfecto porque saben ahora para qué estoy ahorrando para para bajarle la rapidez al payaso no mentira la idea es aumentar mi rapidez o disminuirle su capacidad auditiva hay una opción también allá en donde en la tienda en donde uno puede disminuirle su capacidad auditiva o sea que no escuche no escuche bien será que por acá queda el granero por favor que no venga si viene me va a encerrar y y me mata mirenlo, 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 se fue, se fue, se fue, se fue bueno no se vino detrás mío, eso es lo importante espero que no me escuche porque si no va a venir y por aquí no sé si hay salida no hay salida no hay salida no hay salida pero no está cerca, no? no, no está cerca vamos a explorar por acá yo creo que pronto por acá puede estar el tal granero Dead Park bienvenido no, esto no sirve aquí para nada estará por acá a ver qué es esto nada parece que qué? parece como si aquí hubiese un... parece como si aquí hubiese un hoyo que se ha tapado no puedo utilizar destornillador no puedo utilizar tampoco cadenas necesito algo para destapar eso qué es? no lo sé así que me va a tocar me va a tocar, me va a tocar explorar más voy a intentar guardar partida en el... en el tragamonedas que hay por aquí cerca esperemos que no vengan por acá creo que no he revisado, no? voy a tener que ir a revisar por allá pero primero voy a intentar guardar partida aquí bueno muchachos hemos guardado ya partida escuchaba al payaso cerca no sé si en este lugar puede entrar él mirenlo, si acaba de pasar por allá no sé si él puede entrar aquí yo creo que no creo que para... creo que para activar esa... esa... bueno eso de disminuirle a él su campo de visibilidad necesito 700 monedas creo pero bueno vamos a salir de aquí necesito justo ir para donde el payaso se fue ok cosa que no me gusta mucho pero bueno no sé igual toca lo bueno es que no está por aquí qué es esto bueno aquí en esto no puedo hacer nada tickets pero miren esto esto era lo que yo les iba a decir esto es como una especie de... de mapa a ver si aquí encontramos dónde está el... entradas, carrusel, entrenador, administración, circo, coches, ruedas comida, rango de dispersión supongo lago y sin idea aquí dónde estamos pero en ningún lugar dice granero igual esa llave supuestamente que decía bueno algo relacionado con comida que ya ni siquiera tengo idea qué es creo que no señalaba por acá ¿no? no vengas por favor payaso la valla parece muy resistente será que nos sirve de pronto esto no y esto las cadenas sí la cadena pero igual no sé creo que no puedo hacer nada ah y la cadena va conectada a esto pero no está sujeto no está sujeto al... creo que aquí voy a necesitar algo de pronto algún tipo más de cadena por aquí para sujetarlo y que al moverlo o sea con esto el barco me abra esa reja para poder pasar dos monedas sí porque el resto creo que no puedo hacer nada aquí necesito algo, necesito algo para poder levantar esto no sé sujetarlo allá arriba bueno otro misterio más viene el payaso sí ya me vio a correr de nuevo bueno por fin creo que lo he perdido siempre me toca así perderlo de esta forma muchachos a ver esperemos que el payaso no venga creo que el payaso me tiene ya sí cociado muchachos total lo malo es que no hay forma de yo mover esto bueno bueno por igual esto creo que aquí como que no es el lugar al necesito ir me causa curiosidad lo del puesto de comida o sea lo de la comida es aquí creo que el puesto de comida es este no? ay aquí hay una cerradura creo que es esto no? usar la llave del puesto de comida a ver esto que es recogido un trozo de carne combinada con píldoras para dormir ay yo creo que esto es para el perro ya lo tengo ok ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos esto debe ser para el perro bueno esperemos que el bendito payaso ese no me vea no me escuche que ando por acá creo que le vamos a dar de comer esto a su perro excelente usada de la carne con píldoras para dormir ok ok cométela 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 ahora sí podemos entrar aquí colarse en el anero ahora lo que necesito es un lugar donde esconderme yo cuando entro en un lugar nuevo quiero esconderme espero que no venga aquí hay algo tijeras estas tijeras son para entrar en el circo bueno recogí un candado supongo 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 que acá adentro ya no hay nada más no? creo que no porque estoy mirando por aquí nada más alumbran nada más alumbran listo nos vamos nos vamos tenemos un candado no sé ese candado en donde lo podamos utilizar lo que dice es que estas tijeras las voy a utilizar en el circo vamos a ver la misión no vi no vi que misión ahora me ponen colarse en la tienda principal supongo que la tienda principal supongo que la tienda principal ha de ser acá en el circo ay diabolos te lo encuentro de frente estos sustos que me da este payaso definitivamente hace rato no los tenía bueno muchachos yo creo que ya lo he perdido y es que fue aquí en donde me encontré al bendito payaso ese pero es que el payaso no es que de miedo por pues porque el payaso de miedo no el payaso no da miedo por eso sino que los sustos son justo porque nos lo encontramos de frente o algo así miren esto aquí es donde podemos utilizar las tijeras listo y entramos si no sabe que hacer utilice una pista NEL no necesitamos de pistas y bueno estamos aquí ahora me dice que colarme en la arena y créanme que eso que estoy escuchando no me no me da mucha tranquilidad porque me ponen esa música algo me dice que debo correr que debo huir que debo escapar no sé por qué pero me dan ganas de ir a guardar muchachos si vamos a guardar pueden desconectar al payaso en los sitios difíciles si hace una compra en nuestra tienda mmmm como desconectar si después de lo que he hecho créanme que si quiero guardar porque porque si guardado con éxito listo ahora si ay me dio no jodas payaso desgraciado igual él me viene persiguiendo yo lo que puedo hacer es correr ya no necesito utilizar las tijeras allá sino simplemente tomarle una buena ventaja llegar ahí y entrar listo y bueno de nuevo estamos aquí no sé por qué como les digo me ponen esa música me hace dar nervios ay dios no creo que se va a romper creo que esto no va a aguantar mi peso y esto se va a romper o es o es la música lo que suena así creo que es la música no no soy yo tenemos dos opciones no dos opciones no tenemos una no más yo pensé que metiéndome para acá iba a hacer algo pero no 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 puedo avanzar para allá todo es el equipo derecho yo siento que esto se va a caer aunque creo que no estoy o sea creo que no estoy alto no sino que antes estoy al contrario es este conducto está es subterráneo y a ver abramos esto ahora si entramos yo creo que a la arena principal miren eso hay un punto de guardado necesitamos una contraseña aquí no hay donde esconderme eso no me gusta estos no abren no ese libro tampoco lo puedo tomar monedas lo que menos quiero en este momento son monedas yo quiero un lugar donde esconderme tenemos punto de guardado o sea que podemos guardar de nuevo acá tenemos un despertador ok nada no podemos abrir nada aquí nada más y nada más ningún libro de aquí lo podemos tomar nada algo me dice a mí muchachos que bueno vamos a guardar de una vez aquí ya no pensaba encontrarme este auto guardado aquí no pensaba encontrarme tenemos otra diapositiva más hay creo que me va a tocar salir para poder resolver esto de aquí no sé el código dice por qué porque necesitamos ir a revelar creo que el último número de las diapositivas así que vamos 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 que yo creo que ya bueno prácticamente es de lo último que tenemos por hacer aquí ok ok salimos ay miren lo justo estaba aquí menos mal no vine tan rápido esperemos que vaya un poco porque si no va a escuchar mis pasos si yo creo que ya podemos irnos vámonos esperemos que nos suba por el otro lado y vamos a revelar creo que este es el último número que necesitamos número 5 número 5 ahora lo recuerdo lo hice antes de irme a dormir entonces solamente estoy durmiendo puede ser que este sueño sea una consecuencia del experimento militar el número 5 está en la diapositiva ok ahora ya tengo todo el código creo que ya sé dónde debo usarlo si lo que les dije ay lo único que faltaba justo cuando ya tenemos que ir a ingresar el código viene este a percibirnos y viene literal aquí detrás mío será que alcanzó a subir y darle la vuelta vamos a darle la vuelta con que nos iremos a encontrar muchachos con que viene detrás de nosotros todavía listo listo tenemos el código completo quien nos esperará detrás de esa puerta creo que es la entrada a la arena principal tampoco es que tenga muchas ganas de querer saber qué hay detrás de esa puerta algo me dice que no va a ser muy agradable para mí pero bueno vamos introducido el código y vamos a estar en todo el centro por favor payasitos no me vayan a hacer nada creo que ahí vi algo que alumbraba miren otro de los objetos ocultos ya tenemos 10 nos faltan 3 nada más bien qué es esto monedas algo debe haber acá adentro que nos va a servir de vital importancia lo malo es que no sé cómo subir bueno de ahí fue donde venía no lo malo es que no sé cómo poder subir no creo que es por acá pero es que no veo nada pero es que no veo nada y las gradas ah si las puedo subir ya las subí más monedas ya casi estamos a punto de completar las 700 eso es bueno listo subimos no sé pero yo creo que están puras monedas hay así que va a tocar pensar bien qué es lo que vamos a tener que hacer aquí dentro qué es lo que vamos a tener que hacer y exacto no había nada allá arriba miren esto ay miren esto ay dios escapar de la tienda principal miren el payaso qué nos piensa hacer qué qué pero pero si no veo nada ay pero si no veo nada joder cómo piensan que yo escape miren miren lo vine allá o sea que me encienden las luces por ay me encienden las luces por momentos que no sé qué hacer, que no sé qué hacer de verdad muévete por favor muévete por favor será que debo esperar a que suba vamos a ver si ay no, 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 por qué me hacen esto no, no, no o sea que me apagan las luces durante un rato ay ay lo estoy ay lo vi algo cerca corre por favor, corre corre, corre, corre me alcanzó creo que me, me alcanzó a dar bien allá creo que lo que debo hacer es esperar a que el payaso entre por favor no puede ser no puede ser no puede ser creo que me va a matar a este paso si me está dando ya muchas veces demasiado diría yo me va a terminar matando y me mató así que bueno gente yo creo que ya estábamos dejando este video por aquí espero que les haya gustado si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse a este canal para no perderte nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide TioWolf hasta la próxima bye no